Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono de la marca Motorola. Este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos al sistema de Android. Tu teléfono quedará limpio como nuevo y funcionando a la perfección, ya que esto sirve para darle mantenimiento al sistema de Android. Tus archivos, sus cosas, todo se va a borrar. Todo. Y después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste, tu cuenta de Google. Estando el teléfono completamente apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos los botones. Aparece este menú. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción recovery mode y presionamos botón de encendido. Estando aquí gente, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la letra WIPI, DATA, FACTORY RESET y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo. Listo, termino. Para salir de aquí, presionen botón de encendido. Yo en mi caso, lo voy a apagar para seguirte explicando el método. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en iniciar. Esto es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie, se mostrará al asistente de configuración. Se conecta a internet y enseguida le van a poner su correo que le vincularon a su teléfono. Si olvidan su correo, su cuenta de Google y su teléfono, pues ha quedado bloqueado. Y para desbloquearlo, tienen que hacer un proceso muy distinto a este para desbloquear su teléfono del correo de la cuenta de Google. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, si ocupan métodos para que te hagas la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios. Y con gusto se te van a compartir vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo. 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 Gracias.